Muy buenas tardes, les habla Edwin Fernando Serna, candidato a la Cámara de Representantes por el Chocó. Hoy me encuentro en el Mar Caribe, más precisamente en el Golfo de Urabá. Ese gran golfo que todos los días vemos pasar a los transatlánticos, a los buques, a la flota mercantes, que lo único que nos deja es desidia y contaminación. Bien, hoy quiero decirle a todo el Darién que esa ley de regalías, esa ley de fronteras que se generan por ser fronterizo, por tener el derecho propio, como es jurado un guía a Riosucio y a Candí, vamos a través del Congreso de la República a apadrinarnos para que estas regalías lleguen a los territorios. No podemos creer que hoy las fronteras de Ecuador, Brasil, Perú y Venezuela se desarrollen y la de Panamá esté en el olvido. Por eso, por esa ley de fronteras, vamos a echar para adelante estas iniciativas y estas prácticas que por derecho nos pertenecen. Por eso creemos que esa zona libre, libre de comercio, la podemos utilizar como una de las herramientas para radicar la pobreza y para generación de ingresos. Por eso creemos que esa ley de fronteras nos va a amparar para poder tener aeropuertos dignos y por qué no tener un aeropuerto internacional donde nosotros podamos hacer vuelos directos a Ciudad de Panamá al mes de una vez a la semana. Por eso, esa ley de fronteras tiene un sinnúmero de prebendas que hoy nuestros alcaldes y dignatarios se ven a cortas porque no tienen un doliente en el Congreso de la República. Desde el Congreso de la República vamos a estar trabajando para que esta ley de fronteras se cumpla en nuestro territorio y vamos a luchar para que estos proyectos se hagan realidad en nuestra región, para que sean un puente y un impulso de generación de ingresos, de generación de empleo, de generación de empresas que tanto estamos ávidos los líderes y las comunidades y los municipios del Darién. Muchas gracias. Si el Chocó quiere, el Chocó puede. Vamos firmes y de frente.